El mundo es un libro en el que puedes escribir Si te mueves con velocidad y no olvidas sonreír Mas la tierra, el cielo, el sol y la luna Me invitan a flotar ligera cual pluma En el cielo azul las nubes tocar El mundo desde ahí observar Yo voy a volar Alto yo sé que lo haré Con el viento jugaré Luna y sol van a bailar Pues no quiero estar con los pies en la tierra Cada paso con fe me da más fuerza Y en el cielo azul una estrella alcanzar El mundo desde ahí observar Yo voy a volar Y el mundo veré Como luce desde allá Un cometa tocaré Y en las nubes me recostaré Algo como nunca lo soñé Yo voy a volar Y en las nubes me recostaré